adelante chicas buenas tardes bombones como estamos que hay certidumbre si va a funcionar si no dios tecnologías del mundo que tanto nos dais cuanto no nos quitáis buenas tardes chicas bienvenida a un directo más estamos en el directo de aceitas pequeñas vamos con súper retraso el directo tendría que haberse retransmitido a las y 45 pero bueno tenéis que perdonar porque no damos abasto bueno pues nada directa zoe de las tetas pequeñas ropa súper chula la que vamos a enseñar y ya sabéis que nuestra web es nuestra web madre mía paso de muy basta demasiado fina nuestra página web es www.icashop.es mirarme mirarme por favor mirarme qué mono más espectacular nos acaba de llegar el mami de comunión tiene un evento tiene un bautito una boda lo que sea espectacular chicas os cuento un mono de tirantita vale fina súper cómodo con efecto corazón en la parte de arriba y lleva esto pegado en la cintura una lazada increíble vale que va separada de manera que podéis hacer el nudo o en esa zona o en la zona contraria vale simplemente con una lazada así vale queda increíblemente espectacular ya dependerá si os apetece llevarlo un poquito más caído no me parece un mono súper versátil es súper largo yo sé que la más bajita estáis diciendo joder pero chicas estoy súper contenta la verdad que con tacones y todo el mono me queda bien por favor qué lujazo lleva cremallera en el lateral para meterlo es súper cómodo la pierna súper ancha ya sabéis que la tendencia de los pantalones está pegando un giro 360 grados el mono una pasada desde la marca de boceto ya sabéis que llevamos dos años trayendo esta marca todo un éxito sobre todo porque trae cosas muy diferentes y a nosotras eso nos gusta muchísimo talla ya sabéis que la marca es y tal italiana no si por lo cual la talla es un poco difícil de entender es decir yo llevaría una 42 vale normalmente llevo una talla 38 y ahora mismo llevo una 42 llega hasta las 50 así que normalmente va a llegar hasta la 46 vale aunque ponga 48 50 de todas formas como todos los pedidos ya sabéis que los medimos antes nos preguntáis y os medimos automáticamente las tallas bueno me acerco mirar qué preciosidad qué parte de arriba cruzada qué elegancia qué bonito queda este mono ya os he dicho que podéis llevar la lazada en el lado derecho o en el lado izquierdo como más os guste y que no es impresionante es súper mega ultra impresionante qué os parece os gusta o no os gusta mi niña espectacular verdad a mí me encantó por el siguiente outfit claro que sí buenas tardes chicas qué tal cómo estáis hola eva hola todas que nos dice eva y sin eventos chulísimo para se me ha ido para las noches de verano pues sí la verdad que sí que espectacular este mono lo voy a enseñar de cerca para que podáis apreciar esconder la etiquetilla para que lo veáis mejor el animal print combina un tono crudo con negro súper original y como bien ha dicho irka tiene aquí en el lateral una lazada vale lo podéis hacer nudito eso en el lateral o cruzarlo vale de forma de cinturón lleva lo que las tirantas en ambos lados está genial porque es súper cómodo lo que ha dicho el que también una cremallera invisible en el lateral su precio es de 99 euros el tallaje desde una según fabricante pero como bien ha dicho erika a una casa italiana y talla un pelín diferente talla más grande está por ejemplo sería una 44 según ellos pero por medidas pues su precio repito 99 euros ya sabéis chicas si os gusta captura de pantalla y nos preguntáis vale cuál es vuestra talla con medidas de contorno de pecho de cintura y de cadera y no la enviáis a los números de teléfono al 661-876-208 precio 99 euros voy a ver mientras espectacular nos dicen si hay alguna preguntilla por ahí mientras que sale erika que parece que no bueno mientras que está lista voy a ver mi vestido no te va a poner no ari no os enseño el vestidillo vale que yo llevo desde la casa del más lemos una pasada de vestido un tejido elástico lleva en el centro un broche vale el escote lo podéis abrir como os apetezca mirar que estampado de animal print más original su precio 79 con 99 tallaje desde una 34 que sería la que llevo yo una xs hasta una 48 50 y hasta aquí mira que llegan bueno chicas y si va espectacular con el mono mirar voy impresionantemente increíble que chaqueta blanca tan chula que hemos recibido con el pantalón un compañero y además en más colores lo que pasa que la acabamos de recibir ni siquiera no ha dado tiempo a hacer fotos impresionante espectacular como queda mirar que pasada cruzada completamente súper cómoda y hasta la talla 52 pero si queda la chaqueta preciosa vuela miradme lo guapisirrisisima que estoy con este vestido que no puede ser más impresionante qué escote tan chulo tiene tan personalizado tan espectacular queda como un guante chulísimo verdad me encanta me encanta el escote que tiene en forma de barco como veis súper chulo este lado va completamente en blanco y este lado está acabado en tono negro la parte de atrás es impresionante en barco y como lleva tirantita fina vale no se cae más súper cómoda no te estorba en los brazos va súper cómoda con él la verdad que es una auténtica maravilla y aunque me veáis así que parece que no va sujeto perfectamente va cosido aquí en esta zona de manera que no se caería en absoluto nada 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 que os parece este vestidazo sin comentario vamos por el siguiente y esta chaqueta que os parece no puede ser más elegante y más original va haciendo lo que es un cruce lleva dos botones vale el primero de adentro para asegurarlo y luego el visto súper original verdad las chicas tallaje desde una 38 hasta unas 52 y su precio 59 con 99 esta sería lo que es la parte de atrás y como bien ha dicho erika no ha entrado en más colores con los pantalones a conjunto bueno y el vestido es una auténtica pasada lo enseño de cerco yo de cerca lleva lo que casco si queréis no tenéis que ponerlo lo que el sujetador lleva por lo por la parte de atrás una cremallera invisible que apenas se ve quedaría lleva tiranta también lo que el vestido esto es lo que hace que sea súper cómodo y no se caiga vale lo que os estaba explicando erika que también va cosido a esta parte del vestido vale lo que te sustituyó la parte de arriba que era tan original veis quedaría completamente ajustado y lleva una raja en la parte de atrás del vestido a un tejido hay súper fuerte un pelín elástico lleva un pelín elástico lleva el forro si verdad no es eso lleva lo que es su forro el forro elástico y su precio donde está aquí su precio es de 119 tallajes desde una 38 hasta una 40 y 4 chicas de estos vestidos no hay repeticiones así que si os gusta no dudéis porque se van agotando lo que es la talla este vestido llegaba hasta la 48 50 ya sólo queda hasta la 44 por ejemplo a ver mientras si eleganza 100% pues si la verdad que si eva este este que nos dice poca batería cerrar vale pues no estamos quedando sin batería y súper tarde de tiempo bueno lo que va diciendo este vestido es su precio 119 tallajes desde una 38 hasta 146 ya estar no no está ahí no te vayas que todavía no estoy mientras el vestido que está enseñando no es tiene un problema desde mi punto de vista en la cremallera no en la cremallera y es que como lleva doble vale porque es decir llevaría lo que es como dos vestidos vale entonces en la parte que está la parte del vestido de abajo negro y la parte de arriba de como las chaquetitas en esa parte cuesta un montón que pase la cremallera entonces yo llamé al fabricante porque yo ya sabéis que soy una pulgurera 100% y le dije que si eso era un problema la cremallera viene súper fuerte y la verdad que los dos que sean dos o tres que se han vendido cuesta subirlo pero no se rompe además hemos tirado ahí con mogollón de fuerza pero si es verdad que cuesta un poco subir el paso cuando llega a las dos costuras por eso por el tema de que va a dos bueno y para finalizar el directo que aquí también me podría haber metido perfectamente la americana blanca o la negra si hace un pelín de frío para la madre de comunión va ideal porque te ponen la americana y va genial además estiliza mucho la falda va en color negro hace un cuerpo súper chulo aquí podemos meter la chaqueta de antes corta en color blanca o en color negro y queda a las mil maravillas la parte de atrás si que iría descubierta vale pero bueno lleva sus tirantes anchos y con la chaqueta blanca queda genialísimo este lo tenéis en otra combinación de colores que la podéis ver en la página web y ya está mis niñas que paséis un fin de semana de súper lujo digo que me estoy notando aquí y en la etiqueta acá estas que lleva la fábrica que lo paséis genial nos vemos el lunes nosotras seguimos sacando ropa y atendiendo el teléfono así que cualquier cosita aquí está a vuestra disposición un besito y hasta el lunes adiós corazones chicas pues este vestido lo enseño de cerca mirad que chulo es que elegante cogido al cuello la parte lleva unos botones lleva tres botones este también llevaría lo que son los cascos el cinturón va incluido en el precio y lleva aquí lo que es la capella que esto es genial porque disimula muchísimo una cremallera invisible también en la parte trasera su precio es de 109 euros y está disponible en dos tonos tallaje desde una 36 hasta una 46 44 46 vale chicas su precio repito 109 euros bueno con esto me despido de vosotras un millón de besos que vamos súper tarde hoy cuando no feliz fin de y eso nos vemos el lunes adiós